Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien. En el vídeo de hoy vamos a ver la prueba de uso del aire acondicionado de la marca Inventor, modelo Chibi de 2260 frigorías y cuyo unboxing vimos hace unos días en el vídeo este de aquí. Voy a intentar no enrollarme demasiado porque últimamente me salen los vídeos demasiado largos, así que voy a ir un poco rápido, punto por punto, intentando no dejarme nada. Voy a comenzar haciendo un breve repaso de las características físicas del dispositivo, aunque las vimos el otro día, pero bueno, no está de más recordarlo. El aparato es un poco grande, la medida no la sé exactamente, pero bueno, podéis ver aquí, en el manual tenéis todas las características, tampoco voy a profundizar demasiado, pero es un poquillo grande, pesa 22 kilos, pero una cosa interesante y que me gustó muchísimo es que lleva ruedas que giran 360 grados, ¿vale?, para poderlo mover y desplazar de un sitio a otro cómodamente. Es una importante característica que se pueda desplazar porque es un aire acondicionado portátil, ¿vale? Eso es lo suyo, que se pueda desplazar de una habitación a otra. Aquí lleva asas de transporte, obviamente hay que conectarlo a la ventana, en el unboxing ya vimos que venía acompañado con un kit de ventana y aquí podéis ver el montaje, en este caso pues lo he montado en una ventana corredera, ¿de acuerdo? Viene muy bien equipado, viene aquí con, mirad, este kit venía con el aparato, ¿vale?, aunque hay que comprarlo aparte y entonces viene con una serie de aislantes, de esto, para aislar bastante bien la salida de aire. Una de las cosas que tenemos que tener en la cabeza, si estamos pensando en comprar este tipo de aparatos, es que tenemos que tener una ventana o algún sitio donde podamos expulsar el aire caliente hacia el exterior, porque el funcionamiento de un aire acondicionado, pues no es más que eso, coge el calor que hay en el interior del habitáculo y lo expulsa fuera, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, aquí esto viene con este tubo de aquí, a ver, que se acopla aquí con esta pieza, esto se conecta y se desconecta de aquí y es, vamos, sumamente fácil el ponerlo y el quitarlo, por si no lo queremos llevar a otra habitación. Una cosa que no estaba muy seguro en el funcionamiento y era una duda que tenía, era sobre con qué periodicidad, con qué frecuencia había que cambiarle la botella del agua, porque yo estoy acostumbrado a usar el deshumidificador, que lo que se pretende es extraer muchísima humedad del aire y lo que quieres es extraer mucha agua, ¿no? Ese no es el caso de un aire acondicionado, aunque este aire acondicionado lleva función de deshumidificación, de ventilación y de climatización de aire acondicionado, esa no es su misión. Entonces, lleva dos salidas de agua, una abajo y otra arriba. El funcionamiento normal es tener esta manguera, que también viene con el equipo, conectada y, bueno, y ponerla con una garrafa de agua, por ejemplo esta. ¿Vale? Aquí abajo tiene otra manguerita, pero esa manguera de abajo, ahí tiene una bandeja que el dispositivo usa en el modo de aire acondicionado para ir haciendo recircular el agua e ir refrigerando el compresor. Entonces, normalmente, como lo tendremos será con esta manguera arriba y lo de abajo, pues raramente habrá que vaciarlo. La capacidad del depósito interno es de un litro, pero como os digo, en el uso normal no habrá que vaciarlo cotidianamente. Lo del agua realmente me preocupaba en este tipo de dispositivos, porque si tuvieses que estar constantemente cambiándole el agua, pues realmente sería un coñazo. Estos son unos 10 litros y ha estado conectado unas 9 horas de prueba y no ha llegado a llenar los 9 litros. Es decir, que expulsa menos de un litro de agua a la hora, algo que es totalmente asumible y no tienes que estar continuamente vaciándole el agua. También dependerá de la humedad que haya en el ambiente. Lógicamente, otra cosa que nos preocupa, sobre todo si estáis suscritos a este canal, es el consumo de potencia que tiene el aparato, lo que nos gastamos cada día usándolo. Entonces, he usado este batímetro, este medidor de potencia, que por cierto podéis ver la review aquí, que también la hice en su día. He estado midiendo el consumo y bien, estos son los datos que he obtenido. Aunque la potencia nominal que viene indicada en las características técnicas es de 1000 vatios, el consumo pico que ha alcanzado ha sido de 870 vatios como consumo pico. Eso está bien, no llega a consumirlo en 1000, sino que consume 870 vatios. Pero eso es cuando está funcionando con el compresor a tope. Cuando funciona en el modo solo de ventilación, el consumo es de unos 110 vatios y tiene un consumo medio de 851 vatios hora. Lo podéis ver por aquí las cuentas, 851 vatios hora. Al precio que está más o menos el kilovatio hora, 13-14 céntimos, pues eso implicaría que una hora de funcionamiento de este magnífico... Siempre me sale de sumidificador, no, aire acondicionado de la marca Inventor, pues nos saldría por unos 11 céntimos la hora. Disculpad, pero olvidé comentar que viene con mando a distancia, que es bastante útil y desde aquí se pueden controlar algunas funciones como timer on, timer off, o sea, hora para que se conecte, hora para que se desconecte, se puede apagar la luz del display, y bueno, controlar la temperatura, el modo de funcionamiento, ponerlo en modo sleep para que haga menos ruido y estas cositas. ¿Cómo se usa? Pues vamos a verlo, vamos a ver cómo se usa, que veremos que es muy sencillo. Bien, arriba tenemos un botón de power, un botón de más, un botón de menos, que esto es para la temperatura, el modo de funcionamiento, para ponerlo en modo cool, fan o dry, y poquito más. Y en el aire acondicionado, pues ya os he dicho que más o menos lleva las mismas funciones, y algunas funciones añadidas como el temporizador. ¿De acuerdo? Para conectarlo, venga, vamos a darle. Bien, vale, pues ya está funcionando. Para mover las rejillas de aire son mecánicas, eso hay que darle para arriba, para abajo, se puede mover verticalmente, y aquí lleva una para configurar el flujo del aire, pues izquierda o derecha. Otra cosita que me preocupaba era el tema del ruido. Hace bastante más ruido que un deshumidificador, porque también es mucho más grande, el compresor es mucho más grande. Para dormir es mucho ruido, para estar estudiando, pues quizá también, pero para hacer vida normal, sinceramente, no es demasiado ruido, o a mí, al menos, no me lo ha parecido. Y para el final, lo más importante, que es la temperatura. Mirad, os cuento qué tal va el rollito de la temperatura. Bien, esta mañana, cuando lo puse, esto es un habitáculo, es una habitación súper, súper, súper caliente, porque no tiene cámara de aire arriba, y está todo el día dándole el sol. Aquí marcó, cuando lo puse, había 29,4 grados. Ha conseguido bajar la temperatura a 26,8 grados. Si os dais cuenta, aquí la humedad es bajísima, 32% de humedad, es una humedad terriblemente baja. Pero a pesar de que es un aparato pequeño para el volumen de esta habitación, se ha bajado la temperatura, eso, de 29 a 26 grados. El aire es bastante fresquito. Bueno, esto lo quito ya. Vamos a medir el aire que expulsa. Mirad, a la misma vez, por aquí, bueno, por aquí, 10 grados, 14, 12, 12, 11 grados, 8 grados por ahí. O sea, echa un aire bastante frío. Pero por contra, en la parte de atrás, si medimos aquí la temperatura, bueno, 44 grados, 44, 42, 43, 43... Esto se pone ardiendo. Yo lo he llegado a ver a 50 grados. Corolario, o cosa que deberíamos deducir de esto, pues que el tubo, cuanto menos extendido esté, muchísimo mejor. Yo incluso lo llegaría a rodear con una manta o con algún tipo de aislante para que este calor del tubo no saliese al ambiente. Sintetizando, resumiendo. El acabado, bien, yo le pondría un 10, porque me encanta, me encanta el diseño, el material da la sensación de ser muy bueno, tengo experiencia de uso de otros aparatos de esta marca y el uso ha sido buenísimo. Entonces, el diseño y todo es que es bestial. De aquí a tres años, pues igual puedo decir otra cosa. De momento, con una semana de uso, me ha parecido muy bueno. La calidad de los materiales y el diseño está muy chulo. Tenemos que tener un sitio donde poder echar el aire caliente hacia el exterior. El kit con el que viene este modelo es para ventanas correderas o de estas que se suben y se bajan. De todas formas, si tenemos una ventana de otro tipo, abatible o silobatiente, pues se pueden comprar otros modelos. El consumo, como os digo, el consumo es de unos 850 vatios a la hora, teniéndolo enchufado constantemente. Eso equivale a unos 11, 12 céntimos de euro por hora. Ahora, el ruido, pues bueno, pues mete unos 20 dB más de ruido de lo ambiente normal, ¿de acuerdo? Y poquito más que decir sobre este aparato. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Por favor, no olvidéis darle al me gusta. Es importante que le deis al me gusta porque así YouTube se entera de que este vídeo mola y cuando la gente busca aire acondicionado portátil, pues se lo muestra más gente. Así que darle al me gusta, suscribiros al canal y cualquier pregunta que tengáis, estaré encantadísimo de responderos. La ponéis abajo, en los comentarios y yo os responderé encantado, ¿de acuerdo? No olvidéis ser felices y no olvidad sonreír. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!